hola amigos bueno este vídeo tengo que lo primero tengo que advertir que las las imágenes que van a ver a continuación en la pantalla de mi móvil y yo os lo voy a poner desde mi móvil lo que nos llegaba hoy a la redacción del programa son de bastante bastante dureza o por lo menos posiblemente puedan herir la sensibilidad de algún de algún espectador aparentemente aparentemente y por lo que yo veo y lo que me han querido trasladar es un episodio de un conductor que parece ser que reclama un dinero que no se le ha pagado y en fin bueno es un conductor de perú al que prácticamente casi terminan agrediendo ya ya os lo digo son imágenes duras y supuestamente supuestamente esto sería el nivel el nivel de de las empresas de transporte y en este país o por lo menos algunas y por eso el título de este vídeo no podía ser otro que la vergüenza del transporte vamos a verlo que tú tienes que no me estás pagando que no me estás pagando a mí no me estás pagando qué te pasa porque no voy a saltar porque no voy a soltar porque no voy a salir de la parte de la parte de la parte de la vamos pártemela cobarde cobarde estoy yo solo tíreme tire me cago en un jr y haz que te cojo de ahí si te reviento hazlo hazlo y vas a ver fuerza de ahí, suéltame fuerza de ahora mismo, que te saco los ojos por su madre, yo que saco los ojos hazlo 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 que voy a atacar la cepita Sácamela, 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 eso no me quieres, sácamela, policía, policía, vamos a llamar a la policía, miserable, miserable, no vamos a decir que te voy a dar, dale, dale, te voy a dar, te voy a dar suerte, dale, 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 ¿por qué no me das? Dale, pues dame tú, dame tú, dame tú, dame un motivo, dame, dame un motivo, aquí estoy, aquí cuida con lo que hablas, vine a esperarte, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí no tienes, ¿crees que te tengo miedo? Yo te tengo miedo a ti, graba tú lo que tú quieras, pero el miserable eres, está grabado, está grabado, perro, eres un perro, de gracias a mi trabajo, a mi trabajo, a mi trabajo, a tu trabajo, tú, si tú no estabas a trabajar, perro de mierda, no sé trabajar, ¿cuánto te voy a tragar? ¿cuánto? ¿cuánto te voy a tragar? ¿qué has tragado? ¿tú qué has tragado? ¿eso es lo que tú eres con el teléfono? ¿no tienes huevos al uno en la calle tú y yo solo? ¿eh? ¿tienes huevos? ¿qué me vas a aguantar de un golpe hoy? es que te voy a aguantar, eres un hombre, tienes huevos, suelta el teléfono y vámonos pa' fuera, suelta el teléfono y vámonos pa' fuera, ¿tienes huevos? eres un hombre, eres una maricona, maricona, eso es lo que eres yo te voy a dar por culo a una maricona como tú, si fuera un hombre, sí te daba, maricona, eres una maricona bueno pues, este es el vídeo que está ahora corriendo bueno, acabo de ver ahora el siguiente, he visto una chica quitándose las bragas, o sea, bueno, no sé, no sé, me he despistado, he perdido el norte bueno, este es el vídeo que está corriendo por ahí, por redes sociales, como la pólvora a mí me gustaría, me gustaría, bueno, que alguien me aclarara un poco esa situación yo lo he advertido antes, que el vídeo podía tener cierta dureza eran imágenes duras, lo he advertido antes espero, señores de youtube, que sean comprensivos no es mi intención, ni ofender a nadie, ni violentar a nadie pero creo que noticias de este tipo, o sucesos de este tipo no pueden pasar desapercibidos o no pueden quedar en el olvido cuando, por ejemplo, a personas que vienen de otros países engañadas luego reciben el trato amenazante y casi de agresión por parte de yo no sé si era su jefe si era su encargado, no lo sé pero el caso es que cuando él se baja del camión él pide algo que no le han pagado o no me estás pagando o algo pasa ahí algo pasa ahí entonces, bueno no sé, a mí me gustaría que este chico que yo estoy seguro estoy seguro que no le han dado la del pulpo precisamente porque llevaba el móvil en la mano y estaba grabando si no lleva el móvil en la mano le dan la del atún allí pero no este tío solo entre varios porque ya se veía ya se veía la movida ya se veía la movida entonces a mí me gustaría saber bueno conocer un poco si puede ser la historia si este chico se pone en contacto conmigo y bueno conocemos un poco un poco la historia y este hombre que se ve tan tan violento tan exaltado bueno imagino que sus motivos tendría también porque la gente no va así por la calle eso está claro entonces pues bueno que nos cuente también vamos a intentar escuchar ambas partes a ver qué es lo que qué es lo que ha pasado ahí pero de momento el vídeo está ahí está corriendo como la pólvora y claro si a este vídeo le añadimos otro que voy a sacar próximamente sobre el tema de autocar en la plana y cómo traen engañados a conductores peruanos o cómo traían engañados a conductores peruanos prometiéndoles una serie de cosas que luego aquí supuestamente no se cumplían o por lo menos así lo dice el testigo que sale en el vídeo claro si todo esto lo vamos juntando más testimonios de conductores latinos que han han hablado en el canal o sea han dado fe han corroborado de que de que esto es así de que hay unos determinados señores latinos también que se dedican a la captación de conductores para grandes empresas frigoríficas del sur de España sobre todo de la región de Murcia para traerlos prometiéndoles una serie de cosas que parece ser que luego aquí no se cumplen claro ¿qué ocurre? pues que todos estos choferes que han sido engañados y que llevan un tiempo aquí literalmente esclavizados pues se están dando cuenta de que ellos aunque vengan de fuera tienen unos derechos y claro ¿qué ocurre? que cuando uno pide lo suyo pues igual puede ser que nos encontremos a escenas como la que acaban ustedes de ver que de hecho en asociaciones de transportistas o sea de conductores asalariados y algunos sindicatos minoritarios de los que no comen de papa estado ya llevan un tiempo advirtiendo que esto puede empezar a suceder saludos como siempre buenas tardes y no se pierdan el canal de Tony Cornilla un saludo